Ahora voy a conversar con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que celebró la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Presidente, buena tarde. Primero quiero pedirle un primer comentario sobre lo que pasó en las últimas horas con las informaciones sobre la renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuál es la posición de los empresarios? Las impresiones es decir que la prudencia tiene que prevalecer siempre en estas tres negociaciones. Evidentemente, el día de ayer hubo algunos rumores que se estuvieron suscitando si Estados Unidos iba a mandar una carta para salir del Tratado Libre Comercio. Lo que sí podemos decir es que en la noche, tanto el comunicado de la Casa Blanca como de la propia oficina del presidente Pérez Nieto manifestaron que habían hablado y en mutuo acuerdo, incluso con el presidente de Canadá, el primer ministro Trudón, habían decidido continuar con las negociaciones para la modernización del Tratado. Por lo que necesitamos conservar la calma y ver que paso a paso vayamos implementando estas conversaciones. A todo país, cualquiera de los tres, les interesa que se generen empleos e inversión en sus propias naciones. Y nuestro reto es que podamos negociar, tratar, modificar y modernizar el Tratado para que generemos más empleos en la región de Norteamérica. Por lo pronto, ¿ustedes, los empresarios, están listos para ir a la renegociación? Sí, nosotros estamos listos. Hemos integrado grupos de expertos en todas las áreas de la economía, de los productos agroalimentarios hasta la industria manufacturera de mayor tecnología. Tenemos comunicación con los empresarios norteamericanos, que son nuestros padres, no solo de las organizaciones empresariales, sino también de las empresas en sí que tienen interés de que se profundice, se amplíe, se continúe con el libre comercio en México. Sabemos en dónde está, hay áreas de importunidad, evidentemente en la industria, en el comercio electrónico, en la modernización institucional, en la mayor integración regional. Pero eso lo tenemos que ir tratando y avanzando en la medida de los intereses de las tres partes. Y estamos esperando que se den los tiempos entre nuestros gobiernos, mientras tanto nosotros nos estamos organizando. En otro tema, le quiero preguntar, ¿qué compromisos asume el sector privado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible? Un compromiso primero de participación en el Consejo que ayer se integró para lograr los objetivos de la Agenda 2030, en donde todos unamos los esfuerzos haciendo cada quien lo que nos corresponde. De nuestra parte, estando presentes para generar sugerencias, recomendaciones de política pública que facilite la generación de valor de manera sostenible en el tiempo y sostenible. Que sea responsable con los recursos naturales y que efectivamente, y luego para combatir la pobreza, acabar con el hambre, para ser respetuosos y promotores de un mejor medio ambiente, cada uno de los objetivos nos llevan a tener un México mejor. Y esto también significa un compromiso de los empresarios para que nuestra reinversión, nuestros clientes de inversión y generación de nuevos proyectos, sean procesos productivos sustentables en la línea, en la cultura, en el compromiso de que tenemos que hacer nuestra parte en la inversión de nuestros propios proyectos emprendedores, proyectos de ampliación o nuevos proyectos, tienen que ser en el sentido de cumplir estos 17 compromisos. Y uno de estos 17 compromisos o objetivos es el combate a la pobreza, pero le pregunto, ¿qué otro tema tiene prioridad? Cada uno de ellos tiene su propia vida y justificación. Desde el combate a la pobreza y la erradicación del hambre, hasta el empleo digno y decente, en donde todos tenemos que trabajar, el cuidado del agua y de nuestros mares. Cada uno de ellos tiene una sustentabilidad importante y equilibran unos con otros para que tengamos un desarrollo social, un desempeño económico y un medio ambiente sustentable. Sin que quebremos nuestro medio ambiente, sino al contrario, cuidándolo, debemos encontrar desde la política pública que nos fomente, así como los compromisos y proyectos de inversión por parte de los empresarios, para un crecimiento que combata las carencias, las elimine en el tiempo, para que caminemos en este sentido y que generemos valor para generar oportunidades. Presidente Castañón, gracias por estos minutos. Me ha encantado, Víctor. Un abrazo y saludos a todos. Gracias.